35, 40 minutos puede ser, que dije que me iba a poner en oración, que iba a hacer un proceso de oración para salir bien en el soberano. Primero por los 30 años de Acro Arte, Acro Arte es una institución que uno la sienta institucionalizada, orgullo de este país, no hay un premio como el soberano en todo el área de Caribe y Centroamérica. Entonces como mi estilo, yo estoy tan esquematizado en un formato, salir de ese formato, en un escenario como ese podría jugar una mala pasada. Por eso yo voy a poner en manos de mi Dios, quien ha sido el gran formador de mi proyecto comunicacional, para yo salir impecable. Yo quiero que el grupo Telemicro, que Gómez Díaz, que Telemicro y que el pueblo dominicano se sientan orgullosos de mí. Yo soy un hombre, una pieza de una generación que necesita salir airosa. Yo me voy a poner, ya estoy casi listo para empezar a trabajar. Yo lo trabajo, los modelos, yo me pongo en mi casa y me pongo un espejo, hacer moriquetas y cosas, y me voy a preparar porque le pido a Dios en este momento, de manera pública, que me permita salir impecable. Porque yo represento los intereses de un pueblo que quiere ser digno, que quiere ser modelo de América, que quiere ser, además el grupo Telemicro que ha invertido tanto cuarto, como me diga en mí, que me ha protegido tanto y me pone todas esas cámaras, todos esos programas. Y se ha convertido en la figura más popular. Que quiero aprovechar, ya seis segundos nada más, para decir que yo saqué esos números tan altos, porque el grupo Telemicro me ha dado dos plataformas que son imbatibles. Poner a un hombre cuatro horas todos los días, eso sube los números. Claro. Y poner los sábados tres horas, eso sube los números. Entonces por eso, aunque un día alguien me voció, sí, pero tú también eres muy coño, ¿o qué? No, tengo que darle gracias a la empresa que me ha permitido desarrollar este liderazgo. No, y estamos seguras que vas a dar lo mejor de ti. Oren por mí. En Premios Soberanos. Quiero salir bien. Y que vamos a sentirnos orgullosos todos de ti. De verdad, muchísimas gracias por haber compartido. Por haber compartido. Por haber compartido con nosotros este rato. Siempre es agradable conversar contigo, Michael. Yo quiero mucho a Inmaculada, porque fuera de cámara y de las cosas que ella hace y que yo hago, cada vez que nos vemos hay una muestra de cariño. De verdad, puro. Yo lloro, oíte. Entonces con esta, no es a esta que yo quiero, es a su mamá. No, y a mí también. No, no creo que yo te digo. Muchísimas gracias. Nos tenemos que despedir. Es una chulería hablar con mi amigo, Michael Miguel, a quien adoro a ustedes, amigos de Matinal. Continúen con la programación de Telemicro y ustedes verán que Dios no les fallará. Amén, amén, amén. Estás viendo Telemicro. Agentes del FBI, policías, perros a huesos, aviones de combate, helicópteros y mucho más. Se ha desplegado para salvaguardar la seguridad.